Hola, bienvenido a Leyendo Japón, yo soy Pablo, y hoy vamos a ver cómo es que no importa si te encuentras en una situación que roza el terror locraniano, lo importante en el mundo es el amor, el amor heterosexual. Banana Yoshimoto es una de esas figuras literarias que no requiere mucha presentación, sus libros son un éxito tanto dentro de Japón como afuera, son traducidos a decenas de idiomas, y le gustan tanto los plátanos que decidió que su seudónimo sea Banana. NP fue su quinto trabajo en presentarse, y fue el primero que escribió en la década de los 90. Para esto tenemos que hacer un paréntesis, Banana Yoshimoto apenas lleva dos años como escritora, y su primer libro fue tan tan exitoso que su editor la ha convencido de escribir cuatro libros en tan solo esos dos años. Cuando un escritor llega a un cierto grado de éxito, se da cuenta que puede funcionar con parámetros, algo así como una fórmula, y la fórmula de Banana Yoshimoto será hacer sus historias cortas, algo así de menos de 200 páginas. Es así que conoceremos la historia de Kasami, una joven dedicada a la literatura y que está intrigada por el curioso caso del libro NP, una recopilación de cuentos escritos originalmente en idioma inglés por un escritor japonés, el cual se suicidó al poco tiempo de entregar el manuscrito original del libro y dejó huérfanos a sus dos hijos. El caso se vuelve mucho más misterioso cuando nos enteramos que todas las personas que han intentado traducir el libro del inglés al japonés se han suicidado, y curiosamente todos lo han hecho después de tratar de traducir el cuento número 94. Lo anterior nos haría pensar que estamos hablando de una historia de terror o misterio, pero realmente no, ya que la historia avanza cuando Kasami se involucra sentimentalmente con un joven que quiere ser el primero en traducir por completo este libro. Eso sí, vamos a ver cómo Banana Yoshimoto toma prestados algunos elementos de dos grandes de la literatura universal, Ergan Allan Poe y H.P. Lovecraft. Del primero tomará los ambientes. Los personajes siempre se van a encontrar en lugares cerrados, como salones de clase o bibliotecas, y ahí se darán diálogos sobre lo que les está pasando a ellos adentro y afuera. Del segundo tomará el misterio, ya que si bien no estamos hablando de un dios primigenio, sí estamos hablando de algo abstracto, una traducción. Cómo el cambiar las palabras de un idioma al otro cambia también los sentimientos de estas, y los efectos que provoca sobre el traductor. Como dije anteriormente, esta es una historia muy corta, pero bastante disfrutable si gustas de los misterios ligeros y los romances apasionados. Si bien pareciera que estos dos géneros no son compatibles, aquí Banana Yoshimoto nos muestra lo contrario. Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo el sello de la editorial Tusques, y si vives en la Ciudad de México, lo puedes tomar prestado tanto de la Biblioteca Vasconcelos, como de la Biblioteca de nuestros amigos de la Fundación Japón en México. Eso ha sido todo por hoy, esperamos tus comentarios, ya leíste este libro, te gustó o no te gustó, e igual recomiéndanos tus libros. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba, comparte con tus amigos y no olvides suscribirte. Nos vemos en el siguiente Leyendo Japón. Yo soy Pablo, y me encuentras en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla y abajo en la caja de descripción. Y recuerda, leer es vivir mil vidas en una sola. Matane. ¡Gracias! ¡Gracias!